Otro duele no puedo Iglesias Entonces, tú y a Tケチ, ¿es que la gente está haciendo un arma de la Satcho? Sí, lo sabes. Tケチ, me da cuenta de que me está haciendo un arma de la Satcho. Bueno, me da cuenta de que me está haciendo un arma de la Satcho. Bueno, yo me da cuenta de que me está haciendo un arma de la Satcho. Y con cañón detrás, hostia metralleta Disparan contra ellos, de espaldas se van a cargar a todos los demás Muy iluminados no son, que no Ahí morimos, hostia Vamos, quitan la salud para la vida No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿No se va a quedar okita aquí? No, tío. ¿Vas a bombardear el caño? ¿El barco? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a curarnos porque vamos tocados y vamos a ver que tal. Se está haciendo larguito. Está guapísimo pero se está haciendo larguito los combates. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ... ¡Ah! ¡Nosotros! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... Luke? H recursos ¡Suscríbete al canal! ... 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 Tien Pueblo que me en el marido. Esto es... El amor, el amor... El amor, el amor... El amor de los hombres... El amor... ¿Qué? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quién ¿Quién les hemos ¿Quién, DIY? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es el hombre? No. ¿Quién es claros? Ya lo siento. ¿Cómo que llesteras de este país? Que se sabe que se quiere que se conserva en el mundo de la iglesia. ¡El opino de la gente de Europa es solo que se convierte en este país! ¿Quién le pidió a la mano de suerte de este país? ¿Qué? ¿La que decidió la camino de este país es el mismo de ellos? ¿No? ¿Vale a tú? ¿Le mismo yo? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos a ver que somos los dos que tenemos que serán los hombres de los hombres que nos han estado pensando en los que estamos en el camino! ¡Vamos a ver que somos de nosotros! ¡Vamos a ver! ¿Quién es solo eso? ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Cómo se hizo el ejército de Estados Unidos? ¿Cómo se hizo el país? ¿Por qué nos hacía? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 No, no, no No, no, no No, no, no The world has changed its course For those who trust with heart and soul Glory like the sun Fell down and made us whole The world has changed its course For those who trust with heart and soul Glory like the sun Fell down and made us whole Our tears have fallen and led From the sacrifice of all Ever free All the world has dreamed of love Make it last forever To love For the praise I will raise I am generous with praise Heaven knows what's going on Lord, I reflect your grace Lord, I reflect your grace Help me know where they feel bad Cause I'm sure Cause I'm sure will be I'm sure will be Every day reaching to the Lord What He chooses for our lives Even if we lose a precious one For our sword will shed And I'm ness of blood for love Than I'm good for love Lord, I trust my God Lord, I praise I will raise 萬с if ảnh do not Let us there亂 Heaven knows what's going on ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No.